Mis amados dueños del universo, feliz de estar con todos y cada uno de ustedes a través de las pantallas de la televisión. Es lunes 22 de agosto de este año 2022 y comenzamos con Aries. Los vaivenes del destino te tendrán muy agitado porque tendrás que pagar muchas cosas esta semana. Recuerda que el universo cada día te manda más y mejor y los astros te mandan bendiciones. La palabra clave bendición es tus números 33 y 18. Para Tauro, la amistad es una cadena de favores que verás frente a tus ojos y eso te llevará al cambio absoluto. Se te abrirán unas puertas tan grandes, mi amado hijo de Venus, que verás abundancia en tus manos como nunca antes visto. Palabra clave abundancia en números 34 y 21. Y para mis amados Géminis, lograrás una ventaja en un nuevo trabajo que te va a beneficiar de una manera muy especial y sentirás que estás en el camino correcto. Te hablarán de un viaje de negocios y te pondrás en acción. La palabra clave son los viajes, tus números 67 y 81. Para Cáncer, los jefes te dirán algunos errores que cometiste y tendrás unos momentos un poco difíciles, pero todo es para tu bien. Después del miércoles abrirás una puerta mágica de bendiciones en el amor y en el dinero. Palabra clave, puertas, tus números 09 y 51. Y para mis queridos leones, surgirás de una manera muy fácil en tu mundo laboral y eso, mi amado hijo del sol, te pone de buenas. Sentirás que el mundo se te pone a tus pies, los caminos abriéndose y tú apostándole todo esta semana que será de las mejores. Palabra clave, surgir, tus números 80 y 65. Y para mis queridos, Virgo, permitirás que la familia se entrometa en tu vida. Después, no te lamentes de las consecuencias que eso trae a la vida tuya. Esta semana te recomiendo ver nuevos trabajos o hasta ver si puedes hacer un negocio propio. Palabra clave, familia, tus números 32 y 18. Y para mis amados Libra, los mejores amigos tuyos van a ser los perros o las mascotas que amarás más profundamente, ya que te veo decepcionado de la gente y de sus conflictos. Creo que es tiempo esta semana de reflexionar y de recordarte que existen los terapeutas. Palabra clave, terapia, números 78 y 21. Para mis explosivos escorpiones, los enemigos los vas a lograr neutralizar y poner bajo tu mando de una manera excepcional, ya que todo lo vas a descubrir. Te ofrecerán mudarte y lo pensarás mucho, ya que esos cambios te perturban. Pero te digo, vienen cargados de éxito. Palabra clave, éxito, números 78 y 31. Y para mis aventureros sagitarios, los nuevos peldaños serán una gran oportunidad para triunfar esta semana. Y de eso el universo no tendrá duda en mandarte más y mejor. Te veo lleno de paz estos días y recibirás la noticia de un viaje y eso te va a alegrar mucho. Palabra clave, viaje, números 33 y 18. Y para mis capricornios queridos, pensarás en nuevos horizontes para hacer dinero rápidamente. Y a veces lo que rápido viene, rápido se va. Así que es hora de sentar las bases para un mundo mejor y llenarlo de amor junto a tus seres queridos. Palabra clave, horizontes, números 97 y 11. Y para acuario, el dinero correrá entre tus manos esta semana para tu beneplácito. Y se te abrirá una brecha llena de color y de emociones. También pensarás muchos en un pasado que pudo haber sido y no fue. Mas es hora de dejar ese pasado atrás. Palabra clave, pasado pisado, números 77 y 16. Y terminamos con Pisces, te mostrarán un nuevo panorama laboral que te va a encantar demasiado. Y eso te pone de buenas pulgas. Los intereses románticos estarán a la orden del día y vendrán cargado de ilusiones. Y con mucha expansión y buena fortuna. Palabra clave, expansión, números 31 y 78. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Feliz comienzo de semana. Continúen con más aquí en Sale el Sol. Venlo con被ar, expansión, números 97 y 68.